Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Argentina 18 de septiembre, imperdible, Gran Rex. 18 de septiembre, Gran Rex, teatro Gran Rex. Gracias por el apoyo, nunca me imaginé que en tan poco tiempo estuviera en un teatro tan importante aquí en tu país, en tu pueblo, en Argentina. Así que, 18 de septiembre, Gran Rex. Che, ¿y qué me decís? Soltera, puesto número 5 de toda la Argentina. Soltera Remix, número 5, para mí es un honor, de verdad. Estoy bien agradecido con cada una de las personas de aquí de Argentina y de todo el mundo. Número 5 Argentina, Soltera Remix, Lunay. Lunay, God Bonny, Daddy Yankee, porque estar soltera está de moda. Lunay. Un un rumuz, tomas, buscamos.